Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 21, capítulo especial, y ya os digo yo que no voy a volver de momento, pero bueno, desahoreremos más adelante. Hoy no os traigo ningún resumen ni sumario de todo lo que vamos a hacer en este podcast, como hacía ya hace 9 meses o 10 incluso. Simplemente os voy a ir contando lo que yo quiera y vosotros tendréis abajo la línea de tiempo, si es que he hecho bien mi trabajo y he puesto básicamente la línea de tiempo de todos los temas que he tocado, que tampoco serán muchos. Así que nada, sin más presentación, voy a empezar un poco a hablaros de mi vida porque desde el 10 de noviembre de 2023 no he subido ningún vídeo y os cuento rápidamente lo que ha pasado por aquí. Bueno, básicamente yo dejé de hacer vídeos, mi último vídeo fue el Así fue el 2023 de la LEG, repasando el primer año del formato de 3 splits con LEG Finals, subido el 15 de septiembre, a día que grabo hoy hace casi un año, faltan unos 18 días para que haga un año desde el último vídeo editado que subí. Y nada, ¿por qué dejé de subirlos? Primero, porque empezaba las clases, no me daba tiempo, compaginar estudios con esto, aunque no fuera mucho, pero bueno, es estudios, más vida social, más me gusta hacer también un poco de ejercicio a veces, más tiempo libre, más trabajo, más otras cosas de mi vida, por lo cual tenía que tirar algo, era esto, no porque el canal no me gusta hacer nada, sino porque no me gusta básicamente editar. A mí lo que más me gusta es recoger los guiones, locutar de vez en cuando no está mal tampoco, pero sobre todo eso, recoger los guiones y locutarlos también. Luego, recopilar todos los vídeos y editarlos, que la edición que hacía era pésima, horrible y asquerosa. Y como no me gusta editar, tampoco me he esforzado en mejorar porque no me gustaba, en plan, ¿para qué voy a esforzarme en mejorar algo que no me gusta? Y eso es un problema, porque yo subía los vídeos y sentía que primero podía locutarlos mejor, pero no tenía tiempo para seguir repitiendo las tomas, podía editarlos mejor, pero no me gustaba. Y entonces, claro, entraba en un bucle de me gusta el vídeo, la idea es buena, la miniatura está bien, el guión no está mal del todo, pero lo tengo que hacer todo, voy a correr porque quiero subir un vídeo a la semana y hay partes del proceso que no me gustan y aún así tengo que hacer y no llega al nivel que yo quiero. Entonces, ahí me frustré y dije, pues dejo de subir vídeos porque no me estoy pasando bien ya, haciendo esto lo veo más como una obligación y estoy dejando de hacer cosas que me gustan más solo por subir vídeos. Luego tuvimos la retomada de los mundiales, de hacer el Saban del LoL, que bueno, la verdad, no fue ni para tanto. A ver, 360, 40, 180 y 300, están muy bien las visitas, la verdad, para mi canal de 2.068 suscriptores, 2.680 o 2.068, no lo sé, está muy bien, pero tampoco es que pudiese darle continuidad, luego en la off-season poco contenido puedes sacar y a veces por maníacos con 50 tier list. Y sí, podría hacer más vídeos y demás, pero bueno, ¿por qué he vuelto a hacer el Saban del LoL? Este capítulo especial, muy bien. Porque puse un tuit ayer de calentada de si Fnatic gana las Season Finals, yo subo un vídeo de Fnatic contando su historia, desde que eran los mejores de Europa, pasando por su valle, la resubida con Caps, el siguiente valle y la vuelta a la victoria con este Season Finals, que también en este vídeo hablaremos sobre todo de... porque creo que Fnatic es el que va a ganar las Season Finals. Y rememorando algo muy típico que hacía en todos los podcasts, pausa para beber. Después de estar bien hidratado y de contaros los motivos de por qué dejé de subir vídeos y de contaros un poco por qué voy a subir este vídeo, que básicamente me lo pidieron en Twitter después de ponerlo de... bueno, me lo pidieron dos personas que las voy a mencionar, que lo tengo por aquí, uno es Cepol, si no me equivoco, Cepol42 y otro es M.R. Spaco. Y luego le dio like a otra persona, pero como le dio like y los likes son privados, no lo voy a desvelar. Y eso básicamente me dijeron y dije, bueno, pues venga, voy a hacer un salvándolos por los últimos tiempos. Y de hecho os tengo aquí una idea barra petición, que solo se cumplirá si gana Fnatic, ¿vale? Si este podcast llega a 100 visitas, que eso vosotros no lo controláis, pero bueno, si llega por orgánicamente a 100 visitas y 20 likes, no pido nada, 20 likes es nada, el último podcast, bueno, el último podcast, vamos a ver cuántos tenía, ¿vale? El último podcast tenía 4 likes, 20 likes a lo mejor viene arriba, vamos a ver los últimos podcasts todos que subí. 20, son muchos, ¿no? 4, 2, 8, 5 y 12. Bueno, bueno, tuvo 12 likes, venga. Ahora, pues si este podcast lleva a 15 likes, que yo creo que 15 está bien, ¿no? 15 creo que se puede llevar bien. Si este podcast lleva a 100 visitas y 15 likes, seguiré haciendo podcast hasta el Mundial, excepto semis y final, porque la semis y la final del Mundial, me voy a Japón de vacaciones de nuevo, ya me voy el año pasado, este año me vuelvo a ir porque gracias a Dios y que tengo ahorros, pues puedo permitirme ir, así que no iré. De hecho, me han invitado a la final del Mundial a verla en Londres, porque, bueno, estuve en Área Jugones y Área Jugones tiene acceso con Riot, que también he hecho otras cosas este año con Riot, como la preview de Cassandre, estuve en este tiempo, cosas del Valorant y demás, pero no... me han invitado a ir al Mundial, pero no estoy. Habría ido, pero no estoy, estoy en Japón, así que nada, ver el Mundial desde mi cama en Tokio. Pero bueno, después de eso, de hablaros un poquito de eso, si esto llega a 100 views y 15 likes, tendremos unos cuantos Avanderlals más este año en el Mundial, una previa de Mundial, una previa de Tata-Tata, y si va muy bien, si veo que va muy bien, me esfuerzo para grabar alguno desde Japón, ya sea con el móvil o lo que sea, y si veo que se escucha bien o incluso me puedo buscar un PCB o uno de estos, que ya hay bastantes, si me alquilo uno con micro y si me doy con el japonés o con el inglés, lo grabo allí, ya veremos. O sea, se pueden organizar cositas aún para que quede guay. Pero eso, que si llegamos a 100 y 15, 100 views, 15 likes, habrá un poco más de contenido. No digo que vuelva permanentemente, pero un par de capítulos más habrá. Y lo que dije por Twitter, si Fnatic gana la Season Finals, habrá un vídeo de Fnatic. Y en ese vídeo pondré una meta de likes para un vídeo mensual hasta lo que queda de año. O sea, uno en septiembre, otro en octubre. Bueno, el de Fnatic sale de septiembre. O sea, uno en octubre, otro en noviembre y otro en diciembre. Tres vídeos más. Si el vídeo de Fnatic cumple la meta de likes, aseguro tres vídeos más e iré tirando metas de likes en los tres vídeos para, si se van superando, pues ir subiendo más vídeos. Y al final, pues, si se van cumpliendo las metas, iré subiendo más vídeos. Y así volveré más relajado porque ahora os cuento. Yo, desde mayo, estoy trabajando a 40 horas semanales hasta octubre. Luego, en noviembre, estaré a media jornada, por lo cual tendré tiempo de sobra. Un segundo. Nada. Pensaba que me habían llamado, que escuché ahí unos golpes en mi puerta, pero no había salido a nadie. Eso. A partir de noviembre estaré a 20 horas semanales. O sea que, más o menos 20 horas semanales, más luego los estudios, que este año los he llevado bastante bien, además tiene bastante tiempo libre, creo que puedo compaginar un vídeo a la semana. Porque, claro, antes mi rucheo era demasiado largo y no me daba para en una semana hacer un vídeo y tener tanto tiempo libre. Pero si hago uno al mes, me da de sobra. Una semana hago el guión, otra semana lo oculto, otra semana edito y la última le hago el seo y lo subo. O sea, tengo tiempo de sobra para hacerlo bien y tranquilo. Y dirás, pues hazlo ahora. Y yo diré, bueno, pero vamos a esperar primero a ver si gana Fnatic. Y segundo, vamos a ver si a la gente le interesa. Porque puede que a nadie más le importe mi vida, que es muy probable. De hecho, estoy pensando ahora, estoy viendo el canal de YouTube, no sé si tengo la plantilla de Salvando el LoL para subir otra miniatura. Bueno, ya me buscaré la vida. Y dicho eso, ya después de este insight de mi vida, de todo lo que ha sido desde que se dejé de subir podcast y vídeos, vamos a empezar ya con lo que quería hablar. Vamos a hacer un repaso de la Season Finals de este Split. Y vamos a hablar de lo que queda, que básicamente es el final de año. Que ya no queda nada de año, básicamente. Quedan dos partidos, aparte de los que se han jugado allá. Así que nada, vamos a hablar rápidamente de los partidos importantes. Vale, el Fnatic V10, el G2 Mad Lions, los G2 Ajax G2 V10 y el Fnatic Mad Lions Koi. Vamos a hablar de eso un poco repasándolos. Y luego hablaré de lo que quiero pasar en esta final en Múnich, que estuve viendo para ir. Pero primero, está muy caro. Y segundo, me ha invitado un amigo que es su cumple. Y ya que está muy caro, pues tengo excusa para ni siquiera esforzarme en ir. Que tampoco iba a ir, porque 400€ y de vuelta va a estar un fin de semana en Múnich. ¿Podría haber revolvido ahí un poquito para que me inviten a entrar gratis? Sí. Pero igualmente tendría que luego viajar y dormir allí. Y es caro, así que no. Vale, repasamos rápidamente. Nada, Fnatic fue ultra dominante contra un V10 que esa semana estaba roto. Aunque luego V10 destrozó a SK. Esa semana V10 estaba roto. Vimos los tuits de Adam diciendo que les iban a dar por culo. Que son malísimos o no sé cuánto. Y nada, hemos visto un Fnatic que se ha puesto con... Que contra V10 jugó tres jungles carries. Entre comillas, Nidalee y Brandt que son carries a tope. Y luego está la V, que no es carry pero es un jungla que le permite a Razor tener mucho impacto en la partida. Porque puede iniciar cuando quiera y es muy buen jugador con V. Para mí es la mejor V de la Lek. Y luego el segundo sería el Joja. Y aún así ganando con V contra Morgana en una partida. Lo cual es una locura. Porque V contra Morgana es estúpidamente difícil de jugar. Y Razor lo hizo. Luego también ganó el matchup de Nidalee contra Lilia. Cuando Lilia es un personaje que está ultra roto ahora mismo. O sea que Razor para mí me pide esa serie. Aunque bueno, tenemos al Óscar que se jugó Kenen, Casante y Renekton. Lo jugó muy bien, la verdad. Óscar está en un muy buen nivel. Además contra un Adam que no me pareció que estuviera muy on point. Ni con la Camille, ni con el Orn, ni nada. O sea, Adam ha hecho lo que pudo y poco más. Yo creo que Adam... Ya hablaremos si hago más podcast de cómo quiero que sean los equipos del año que viene. Pero no lo veo yo muy bien ya. Y luego nada, hemos visto un Humanoid que se ha paseado con Yone. Ha jugado a Ciri y luego a Traicione. Nada, Humanoid enseñando más picks y dando más miedo. Aunque luego no se ha enseñado más adelante. Lo cual me jode porque me hubiera gustado ver Yone contra Mad Lions Coy. Pero bueno, no hizo falta. Le dejaron el Corki muchas veces. Yo creo que Mad Lions Coy tiene una lectura de que no puede jugar Corki. Eso lo haremos más adelante. Pero eso. No ha jugado muy bien contra BDS. Yone también. Aunque bueno, con Brown tampoco es que se note mucho. Así que el Rakan destacó un poco más los engage. Y nada, serie muy limpia de Fnatic. Que se mostró como un equipo muy sólido, contendiente al top 3. Como hemos visto que al final es incluso top 2. Así que nada, serie contra BDS que es un equipo muy importante en la LEC. Porque es el consistente del top 3 hasta esta vez que ha quedado cuarto. Y ahí se demostró que Fnatic, si tiene las ideas claves, juega muy bien. Luego vimos la serie más emocionante de esa semana. Porque no es la de todas, porque la de Fnatic y Mad Lions Coy de esta semana me parece mejor. Pero la de esa semana fue muy buena. Donde empezó, fue literalmente un toma de daca. G2, Mad Lions, G2, Mad Lions, Mad Lions. Solo ganó dos veces seguidas, Mad Lions y al final. Y para repasar un poco los picks así más importantes. Primero, para empezar, tuvimos a G2 jugando 4 Blue Sides. Lo cual, vale, G2 eligió el primero por mejor seeding. Luego Mad Lions eligió jugar Red Sides. Porque perdieron, luego perdió G2 y eligió seguir en Blue Sides. Y Mad Lions, que perdió, eligió, o sea, el que, bueno, a lo mejor el de Fnatic y la gente no lo sabe. Tú en un mejor de 5, el que tiene el mejor seeding, elige el primer lado. Y en el primer mapa, G2 eligió el lado azul. Luego, el que pierde, elige el lado, que fue Mad Lions el que perdió el primer mapa y eligió rojo. Por lo cual, G2 siguió en azul. Ahí perdió G2 y eligió azul. Ahí perdió Mad Lions y eligió rojo, por lo cual, G2 siguió en azul. G2 jugó 4 lados azules, excepto el último, que ganó Mad Lions y G2 dijo, vale, cambiamos y nos vamos a Red Sides. Y perdieron. Por lo cual, tenemos a G2 que jugó 4 lados azules y la última hizo el cambio, no sabemos por qué. A mi punto de ver, jugar lado azul contra Mad Lions Koi es un error. Porque significa darle el last pick a Mirwin. Puedo encontrar por aquí el pick order. Quiero ver el pick order. ¿Puedo ver el pick order? En el BOD a lo mejor lo puedo ver, ¿no? Porque claro, si tú lo dejas el last pick, bueno, tampoco voy a poner aquí a analizar los drafts. Nada, da igual. No hay pick order, joder. Glickpedia está muy mal hecho. Te ponen los picks, pero no te ponen el pick order. Y eso es muy importante, pero bueno, da igual. O puedo ponerlo por aquí, no, no. No, no puedo. Vale, pues eso. G2 jugó 4 lados azules y eso me parece un error porque tendrías que tener un poco más de consideración de Mirwin. De hecho, fue lo que pasó en muchas partidas. Que da igual, porque luego Virgis ha jugado algunos campeones a Blinti y demás. Pero Madlions teniendo ese tipo de jugadores como Mirwin, incluso Frescobie que a veces puede jugar, no jugar cosas distintas, pero sí puedes llevar personajes ortodoxos como por ejemplo el Real o la Zeri a medio. Aunque hay otros equipos que no lo hagan, tanto el Frescobie lo hace bien y puedes dárselo. Y no es algo súper raro de hacer, pero es algo que Madlionscobie puede hacer más cómodamente que otros equipos. Y luego cuestiones, el Joya que es un gran jugador y ya está. Supa, la verdad, es que no tiene tampoco aquí grandes picks para sorprender ni Álvaro, pero con Mirwin que sí los tiene y Frescobie que se puede adaptar bien es suficiente para esto. Entonces nada, repasando la serie. Primero vimos a Triple Kennen para Broken Blade. Y luego terminó la serie con un Casante y una Irelia. La Irelia, Ego Pig total y los Kennens pues sin más. Triple Kennen para jugar contra Lulu, Corki y Zeri. Y lo cual, whatever, pero bueno, lo entiendo en plan... Claro, si aquí tuviera los Picordes podría hablar con un poco más de idea, pero me da una pena buscarlos que flipas. Así que nada. Pero bueno, no me parecen malos machas jugar un Kennen que quieres jugar luego para Team Fights y simplemente tener rango, jugar contra Rankeds. Y que bueno, van a escalar obviamente. La Lulu, sin más, es un personaje que presiona mucho en línea y luego aporta mucho. Corki y Zeri escalan, vale, pero da igual que escales porque si Kennen también escala bien y no saca una ventaja loca, Kennen es mucho más útil que Corki y Zeri en Team Fights, siempre y cuando lo haga bien. Da igual, Triple B para Jack también, que Jack para mí es el más flojo de G2 esto, pero da igual porque Triple B doblemente cuntereada por la Morgana del Yoya. Lo cual una vez le salió bien y otra mal, ¿no? Tuvimos aquí tampoco Annie para Caps, que Caps está muy muy mal mecánicamente. También tuvo que jugar Sun Azir porque no podía. Hablamos del doble Smolder para Mad Lions Koi una vez con Suba y otra vez con Mirwin. Nada, esta serie me parece que Caps bastante mal, Jack muy mal, Mirwin muy bien. También el Yoya a veces bien, a veces no a que le hiciera mal porque Jack lo está haciendo peor, pero me parece que no aprovechaba todas las ventanas que tenía. Quizás por querer estar tan pendiente de Mirwin no jugaba todo lo bien que podía el mapa, única y exclusivamente para potenciar a Mirwin. Luego tuvimos a Suba, que jugó bastante bien toda la serie, la verdad. No destaco ni para bien ni para mal, lo cual para mí ya es un punto positivo para Suba, que está siendo bastante inconsistente en algunos partidos, sobre todo en los speed anteriores. Y este speed que... y este Season Finals que está jugando muy bien Mad Lions Koi, pues este de valorar que Suba está jugando bien. Y Álvaro, Álvaro se nota muchísimo cuando está cómodo y cuando no. El Nautilus lo juega únicamente para adelante. A ver, el Nautilus es un personaje de ir solo para adelante. Das el gancho y en el momento que tiras el gancho, si lo das, has comiteado el engage. No puedes cancelar el engage. Otros personajes como la Leona, si tiras la ulti no pasa nada. A la falle no sigo, pero con Nautilus tienes que comitear el engage. Lo mismo con Alistar y justo esas dos partidas las perdieron, la de Alistar y la de Nautilus. Sin embargo, Rel, que también es un personaje que hace comite al engage, es muy distinto para Álvaro porque, primero, es un personaje que tiene un engage mucho más corporal, no es como Nautilus, tira el gancho o tal, Rel entra 100%. Y eso hace que Álvaro, yo creo, psicológicamente se lo tome más en serio y haga mejores entradas. Eso me parece a mí, por lo menos, cuando lo veo jugar, cómo se mueve, cómo se coloca y cómo engaguea. Así que, por eso, yo creo que Rey es mucho más del estilo de Álvaro, aunque Álvaro, Leonas, Browns, los juegan mucho mejor para mí que los engage de ganchos. Dicho esto, nada, sería muy buena para Mad Lions Coy. Podría haber caído para cualquier lado, la verdad, por cómo fueron las partidas. Alguien dice, no, pero Mad Lions Coy de hecho ha hecho un 4-1 porque una partida la cerubearon. Bueno, haberla ganado, lo siento, pero no. Es un 3-2, fue muy apretada, dirás, aunque ganaste una que luego perdiste. No la habías perdido. A mí esos argumentos no me valen, igual que lo haremos con la de Fnatic, que lo veo más adelante contra el Mad Lions. Y nada, muy contento de que Mad Lions Coy esté tan arriba, pero da igual, porque van a perder, porque, como sabéis, yo soy de Fnatic y van a perder. Así que, para quedar segundos, ánimo y punto. Luego nos saltamos las series de BDS y SK, nadie le importan. La de G2 con Giant, nada, estompeada. A Antonio y lo del Ziggs, si los spameas en tu cuenta main, da igual, ¿sabes? Así que nada. Que sí, la idea de Antonio está bien. La idea de Antonio es, no puedes dejar que Bloke me coja ventaja. Vamos a tener preparado el pick de Ziggs y algún pick más para poder intercambiar, mandar a Jacky o a Patrick a top y yo me voy a medio o a bot simplemente a holdear la línea. No me parece una tontería que haga eso, pero no, pero no es lo que tienes que hacer. Pero, o sea, sí es lo que tienes que hacer, pero no es el único plan que vas a tener. Los otros plans que tuvieron son una mierda. El rumble... No, el rumble no jugó rumble a Antonio en una partida. La última partida del rumble, o la primera no sé cuál fue, estaba bien, pero da igual, te contrapicaron con Gallo, que es muy bueno contra PES, y ya está. Así que nada, lo siento, pero a ver, ojalá Antonio siga en Lek, pero... El nivel justito. La cosa es que como hay tobleñas tan malos, puede mantenerse tranquilamente y te da mucha marca. Los cinco mapas de BDS contra G2. Hace falta hablar de esto. Hace falta hablar de esto. BDS, el equipo pecho frío por excelencia. Solo ha ganado un mejor de cinco en todo el año, could be. Vamos a verlo. Un momento. Un momento, porque estoy abriendo aquí el Machistory de... El machista... Perdón, no, es broma. El Machistory de... De Team BDS, y quiero ver... Tournament Lek 2024. Si hablas y me hablas todo, tengo que buscar por... Split. Joder. Leg sprint. No, Winter, perdón. Winter. Esto es una mierda, maldita Leaguepedia. Un segundo, gente, que os lo pongo ahora, ¿vale? Vale, lo tengo por aquí. Winter playoffs. Winter playoffs. ¿Ha ganado BDS algún mejor de cinco? No, BDS ganó dos mejores de tres a Tingerity y Vitality. 3-0 contra G2 y 3-2 contra Madlions Coy. Dos mejores de cinco perdidos. Spring playoffs. Pierde... Vale, gana dos mejores de cinco y pierde 3-1 contra G2 y 3-2 contra Fnatic. Lleva cuatro mejores de cinco perdidos este año. Summer playoffs. Gana un mejor de tres, pierde otro y luego vuelve a ganar otro. Y luego gana un mejor de cinco. Tengo acá Corp y pierde uno contra G2 y ya está. O sea, que eso. Ha ganado un mejor de cinco y ha perdido cinco este año. Seis, si contamos, en la Season Finals. Que siete. Ha perdido siete en la Season Final. Ha perdido siete contra la Season Finals. Y ha ganado dos porque ha ganado SK-3-0. Ha ganado dos y ha perdido cinco. O sea, ha perdido siete. Obviamente iba a perder contra... Contra... G2. Y luego aparte tenemos algo muy importante de por qué iba a perder contra G2. Y es... Los reverse whips. O sea, BDS ha comido en el reverse whips en su historia increíbles. Y pues otra vez ha pasado otra vez. 2-0 a 3-2. Y ahora hablando de fuerzas estadísticas y de mental, vamos a hablar de por qué han sido las partidas así. Fácil y sencillo. G2. G2. Ahora... G2... Está ahí con Fnatic. Para mí G2 y Fnatic son los mejores equipos de Galácticas. Pero Mad Lions Coyle ganó a G2. G2 es el... Tío, no puedes tener a G2 subestimado. G2 hasta que G2 esté eliminado de la Season Finals. G2 es el campeón de la Season Finals. No hay otra. No hay otra. Si G2 gana a Mad Lions, en la final es favorito. Y si Fnatic luego les gana, no es buena por Fnatic, pero G2, que es un equipo que ha ganado 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023... Siete años ha ganado todo, excepto un split en 2023 y luego en 2021 que tuvieron las regles hecatombe. Al igual que Fnatic, hasta 2015 era siempre el favorito y siempre el que ganaba, excepto un split en 2013 con Alliance, G2 desde 2016 es el favorito. Y si tienes que meterle todo tu dinero a un equipo es a G2. Que no lo hagáis, aportar está mal. Pero si tuvieras que hacerlo, a G2, siempre. Pues eso. ¿Qué pasó en los primeros partidos? G2 yo creo que estaba no troleando. No voy a decirlo de... Ay, estoy troleando. Son malos. G2 está jugando fatal. Caps está poniéndose viejo ya. ¿Cuántos años tiene Caps? Por lo menos 25. 24, cumple 25 en noviembre, es de mi año. Caps está viejo ya. No por eso, pero está quemadísimo de tanto jugar, supongo yo. Jaik me parece penoso. Broken Blade tiene desconectadas. Hansama nunca ha sido bueno. Y Mikix ya tuvo hace unos años la desconexión, ¿no? Que se fue donde? En 2022 se fue a Excel porque lo echaron en... O sea, en 2021 lo echaron. En 2022 se tuvo en Excel y volvió luego a... A G2, pero Mikix ya también está para ir finalizando su carrera, ¿eh? Entonces, a mí mismo... O sea, dices que el del mejor equipo de la LEC, cinco jugadores dan pena. No, a ver. Jaik me parece que está espirado. Este es el Xenofina está dando pena y me parece que es un jugador que, aunque ha demostrado mucho, si no es por... Yo creo que es todo por Caps, porque si Caps está mal... Uy, perdón. Si Caps está mal, Jaik se ve mucho peor. Así que yo creo que es por eso. Punto uno. Punto dos. Hansama nunca ha parecido bueno. Bueno, ha tenido un par de partidas de pecho caliente, sobre todo con Ezra y demás. Mikix. Lleva ya unos años que le fallan, no sé si las manos a la cabeza. De hecho, tuvieron que echar de G2 y luego volvió, cuando estuvo Targamas a esa época y tal. Sin más. Y luego otro, Broken Blade, que ha sido siempre históricamente muy bueno. Y ha tenido unas partidas, sobre todo, que fue en Primavera, con el Zack, que metían miedo hasta el tren de la bruja. Pero a esta Season Final le pasa algo, tío. Yo creo que el equipo está roto, a lo mejor, o algo. Porque es muy raro cómo juegan, para los buenos que son individualmente. Y la pena que están dando todos. Bueno, menos Hansama. Hansama nunca ha sido bueno. Y Jaik es solo por Caps. Pero el resto son buenos, de verdad. Después de hablar de eso, pues nada. Yo creo que las primeras dos partidas que perdieron contra B10 han estado probando cosas que saben que no funcionan tanto y han querido probar. Primero, para empezar, Sheos ha jugado cuatro corkis contra Caps. Para mí es de los personajes más rotos de la midlane, se los deja de gratis. Dos de ellos, Caps se juega en la serie. Que la serie que juega Caps, lo siento. Pero yo, como jugador de serie, da bastante pena. Obviamente, me pega 50.000 patadas y me destrozaría en línea. Pero da bastante pena ver cosas que hace de que le falla autoataques, mecánicas, no sabe el daño. El DPS que puede hacer y demás. Rarete, entendible. No está en su punto. Pero bueno, es lo que hay. La serie de Caps no es la mejor. La primera composición que se juega a G2 es un Renekton, Ivern, Ceri, Ashenautilus. Me gusta mucho el Ashenautilus en botlane. Sobre todo para jugar contra Raka Ezreal. Es real porque Ashen es una especie de Jhin mucho más útil. Neutralizador en línea y luego muy útil en teamfights. No tiene tanto rango como el Jhin. Pero bueno, para mí Ashen es mejor que Jhin porque tiene un engage mejor. Tiene un apoyo mejor. El slow es muy bueno. Y luego es un personaje que hace mucho más daño si puede pegar. Obviamente es menos rango porque solo puede pegar al autoataque, es la ulti. Y mientras que Jhin tiene la W, la Q y tal. Y puede jugar mucho más de lejos con la ulti también. Entonces Ashen se expone más. Pero también puede exponerse a hacer más daño. Lo cual está bien. Y me gusta mucho ese Ashenautilus que me parece una buena línea contra Ezreal. Rakan, donde Ezreal siempre te va a ganar el pucheo si quiere. Porque siempre puede pegar antes a la línea con la Q y demás. Y Rakan, que siempre te puede amenazar el engage. Pero claro, Rakan te puede amenazar el engage. Pero cuando se va a ir, Nautilus lo puede cortar. Ashen lo puede slowbear. Y tú puedes, los estrades cortos que quiere hacer Rakan de EAM, carry, W, E para atrás. No son tan cortos si tú le quieres seguir pokeando. Y ahí es cuando puedes hostigarlo un poco más. También puedes igualar un poco el pucheo con el W de Ashe. Que pokea mucho y ralentiza los minions para que no puche tan rápido. Y no te pegue tanto contra la torre. Para provocar rebotes y demás. Puedes controlar un poco mejor la línea con la Ashe. Nautilus también ayuda con la E. Entonces claro, es una línea que para mí me parece que aguanta bastante bien al Rakan en Ezreal. Da igual. Whatever. Perdieron porque le pasaron por encima. Porque todo vídeo le hizo skill check a G2 y ganaron. Segunda partida. Pasó algo parecido. El Atrox de Broken Blade para conterear a Rumble me parece muy bueno. Pero tiene que jugarlo perfecto. Y no lo jugó perfecto. Broken Blade tuvo bastantes coups falladas. Que si las hubiera dado no habría muerto y habría ganado las peleas. Nada. Si haces eso, pues tampoco se puede hacer mucho más. Brand para Jaik. No le den más cares a Jaik. Por favor, sálvenlo. De hecho, hemos visto que aún ganando G2 y aún perdiendo BDS, ninguno de los dos se cambió de lado. Jugaron las cinco partidas. G2 BlueSide y BDS RedSide. No entiendo por qué, la verdad. Porque G2 ha jugado BlueSide y sus first pick tampoco eran una locura. Porque el core que ha estado siempre del equipo rival. Y nada. Las partidas ganadas de G2, que es cuando ya, creo yo, que se ponen en serio. Se dejan de hacer y para caps. Le dan Tristana y Smulder, que son cosas mejores. Siguen jugando a la Ashe, tanto con Seraphine como con Nautilus. Lo cual le permite, lo que he dicho, neutralizar a las bot lanes que juegan Ice y Lavrov. Que básicamente son 12 Reals con Rakhan, con Alistar y con Brown. Por lo cual, la misma mecánica que expliqué antes. Puedes holder el push. Puedes evitar pelear. O cuando hacen trades cortos, puedes forzar que no se dan corto para que te beneficien. Caps con un medio que se ha visto que controla como Tristana. El Smulder no fue tan bueno, pero bueno, para machar el escalado del Corki está bien. Triple casante para Broken Blade, menos skill check. Más reforzar lo que me parece lo mejor de Sr. Broken Blade. Que es básicamente encaguear como un loco y tanquear como un psicópata con la W y la R. Y nos plantamos luego en Jaik. Que se juega dos carries como son Zira y Brandt y un Ivern. No me gustan los carries en Jaik, pero bueno, hay que reconocer que esas dos partidas finales para ganar lo hizo bastante decente. También lo tenía fácil porque Zira y Brandt jugados contra Mokai es bastante simple. Mokai limpia mejor y tiene mejor engage. Es un jungla que tiene muy buen engage. Bueno, limpia mejor que Brandt. Que Zira no. Ahí andarán. Zira limpia muy rápido. Pero sí que eso tiene ese buen matchup, ese engage y demás. Y a ver, te permite encaguear fácil sobre el Mokai con la ulti de Brandt. Te permite jugarle con las plantas de Zira y conseguir al final mucho espacio para que todo ese engage que tiene de lejos el Mokai no lo pueda aprovechar. Porque tanto Brandt como Zira generan una zona donde el equipo no puede entrar. Y si la generas delante tuya, el engage de Mokai se contrarresta. Y es muy bueno eso. Nada, luego nos falta hablar de Adam que se jugó en las últimas partidas un Olaf contra Cassante. No está mal porque tenía mucho DC con la Seraphine y todo el equipo de G2. Da igual. Te mata muy rápido porque con Tristana, Ashe y Cassante tienen daño suficiente. Se jugó luego un Rumble y un Mundo. Rumble, Ego Pick total, no me encaja en la composición, es simplemente combo con el Mokai de la ulti, pero por lo que digo, da igual porque no puedes seguir la ulti de Mokai desde lejos. Porque como tienes la Zira en contra y la Ashe que están pokeando, no te van a dejar entrar en la zona por mucho que tú seas el que engaguea con las dos R's. No me mola eso. No me parece que Rumble fuera mejor. Zag no está tan bien en el meta, pero un Zag sería mucho mejor para hacer con la continuación del engage. O un Malphite sería mucho mejor, o un tanque al uso. Y luego en la última se juega con un Mundo que simplemente es machear la línea contra Cassante. Y ahí es donde cambiamos también el cuarto pick de Corki. El quinto es Cassiopeia para Nook, que es uno de sus mejores personajes. Lo juega muy bien, pero no lo dio para carrilear a su equipo. Y ya después de esto, nos vamos a ir yendo ya a la última partida. Vamos a repasar el Fnatic contra el Maddlanos Koi. Donde yo creo que hay bastante chicha. Empieza Maddlanos Koi pegándole un repaso a Fnatic. El cual, sinceramente, yo creo que primero... Fnatic se duerme mucho en los rareles en las primeras partidas. Se duerme mucho y dice, uff, le cuestan bastante. Y esta no ha sido excepción. Si hablamos de los picks, los bans... Bueno, vale, podemos hablar de los bans, pero eso... Bans relevantes que hace Maddlions. A Ciri y Yone. Yone ha estado baneado toda la serie. Porque Yone, si lo juega Humanoid, como está jugando estas partidas, a Fnatico Will lo pone del revés y no puede jugar. Maddlions ha baneado Yone toda la serie. Y a Ciri también. No quieren que Humanoid carrilee. También han dejado bastantes veces baneada a Ash. Y las pocas veces que no ha estado baneada se ha jugado también. Excepto una partida, que ahora veremos. Y así bans interesantes. La Lidia no ha estado abierta nunca, si no me equivoco. Ha estado abierta una partida y no se ha piqueado. Y el Smolder también ha estado baneado. Por parte de Fnatico y Alquirilia casi todo el rato. También ha habido por ahí algunos bans de Ciri y demás. Pero nada más relevante que eso. Maddlions Kui le tenía mucho miedo a She, Yone y a Ciri. Y Fnatico a Lili y a Smolder, sobre todo. Después de eso tenemos que empezó Fnatic piqueando el lado rojo. Perdió, piqueó el lado rojo de nuevo. Ganó, piqueó el lado azul. Ganó, Maddlions Kui piqueó el lado azul. Perdió Fnatic y Fnatic terminó piqueando el lado rojo. O sea, Fnatic eligió a voluntad tres lados rojos. Y los otros dos fueron los que tocaron porque perdió en Maddlions y eligió en Maddlions. Básicamente. Pero Fnatic a voluntad eligió dos veces el lado rojo. Tres veces el lado rojo. Muy importante, Fnatico lo explicó. No quieres darle el counterpique a Mirwin. No quieres darle la posibilidad a Mirwin de que juegue lo que él quiere y juegue cómodo. Mirwin ha tenido que hacer bastantes blindpicks. Y a mi parecer ha jugado personajes malos como es Nairali. Únicamente porque no podía hacer last pick, porque no lo dejaba Fnatic, porque no era el último pick. Básicamente, así de fácil. Así que nada, vamos a pasar draft por draft y partida por partida. Esto sí que lo voy a abrir porque me interesa. Voy a abrirme los... En la LVP porque me van a saltar anuncios, creo yo. Voy a abrirme los 5 y vamos a ir repasándolos un poquito. A modo de radio, tranquilos, no voy a poner nada de la pantalla. Espero que la LVP no me salte 15.000 anuncios. Los 15.000 anuncios de la LVP. No estoy viendo vosotros, no estoy viendo la partida, pero seguro que han saltado 15 anuncios de la LVP. Efectivamente, han saltado 15 anuncios. Bueno, nada, hablamos del primer draft rápidamente en lo que me cargan los primeros anuncios. Vale. Tenemos casante para Mirwin, castigado por el rumble de Oscar. Tenemos Maokai contra B. Tenemos Ezreal contra Corki. Tenemos Mirfortune Poppy contra Jinrel. Vale. ¿Cómo se da esta partida para Fnatic en el draft? O para Madden y Skoy, que han ganado en este caso. El casante aguanta bien, da igual que rompes en Bullylaner, el casante puede aguantar bien y luego es útil igual. Maokai contra B. Es un matchup de B. Quiere pelear, pero Maokai puede simplemente liberarse de ti, engagearte y luego la que muera será tú al final. Ezreal, Corki. Es un matchup de 6 veces cada los dos. Y la botlane, que es donde tendría que sacar más ventaja a Fnatic, porque Jin y Rell es una línea que es muy anuladora y cuando se genera el 3x3 con la B, gana muy fuerte. Se corta todo con Poppy. No deja entrar a B, no deja entrar a Rell. Y Mirfortune es un personaje que si genera espacio con la Poppy, que lo genera muchísimo, puede reventar. Y es lo que ha pasado básicamente. Repasando el partido rápidamente, nos vamos a los primeros minutos de partida, donde obviamente la ventaja es en las solo líneas para los lanes de Fnatic, que primero Oscar tiene mejor matchup y Humanoid es mejor jugador. Ventajas pequeñas, pero ventajas. Y la ventaja en la botlane es para Supa y Álvaro, única exclusivamente, porque tienen el counterpeak de la Poppy, que es una locura. Y Fnatic también identifica que tiene algunos diveos malos, como por ejemplo, estoy viendo ahora un diveo que le hacen a Mirwin, que es ultra complicado. Lo ejecutan y lo ganan. Lo hacen un diveo en dos tiempos. Pegan, tanquean la de carry, cambian, luego tanquean la jungla, luego llega el medio y hacen un diveo en dos tiempos, que sale perfecto. Pero sigue sin compensarte ese diveo en dos tiempos, porque pierdes mucho tiempo por arriba, porque es un casante que ganó mucho tiempo. Y dirás, pero entonces, ¿por qué te interesa el diveo en dos tiempos? Sabes hacerlo bien y dices que está perfecto y aún así ha sido malo. Sí, efectivamente, has perdido mucho tiempo porque tienes un Jhin que no puede tirar placa rápido, una Rell que tampoco ayuda a nada, no pushean tampoco muy bien y una Miss Fortune con el rebote tirando Q a la oleada puede pegar muchas pasivas a la torre para tirar más rápido las placas, aunque tampoco limpia muy bien la wave, pero está la Poppy que sí que limpia muy bien la wave con la Q. Entonces te gana el pusheo y te gana muchas cosas. Esa botlane con el cambio de líneas y más si el diveo tienes que hacerlo en dos tiempos, porque un diveo rápido, pum, te mato, sigo y tal. Pero en dos tiempos son dos waves, dos waves son casi 30 segundos de diveo entre el que empieza hasta que acaba. Y nada, Fnatic sí que incluso consigue coger un poco de ventajador al principio, pero Mad Lions Coil lo aguanta muy muy bien, el rumble se pone muy por delante, pero claro, no puedes jugar las teamfights. En el momento en el que Razor no puede tirar buenas ultis y Miss Fortune puede tirar todas las ultis que le dé la gana, porque aquí es muy fácil. Miss Fortune tira la ulti. Las amenazas que pueden ser son Rell, B y la ulti de rumble. La ulti de rumble te la puedes tanquear porque no te vas a morir, ya que tu ulti es más corta, entonces te la tanqueas y te vas corriendo, no te mueres. Tu ulti es más corta, entonces la tiras entera y te sales de la ulti de rumble. La ulti de Rell no te va a llegar porque está Poppy cubriéndote. B no te va a llegar porque está Poppy cubriéndote. Además de la W de Poppy está la R por si pasase algo más. El pokeo de Korki no debería llegarte nunca porque tienes un Maokai y un Casante delante. Entonces aquí la clave es, si no llegas a Miss Fortune pierdes las teamfights. No llegan a Miss Fortune perdieron las teamfights, perdieron las teamfights y perdieron la partida de Fnatic. Es de fácil, intentaron hacer engage creativos como por ejemplo Razor entrando por flancos, pero lo pillaban, no lo dejaban llegar. Fue muy difícil para Fnatic entrar y eso hizo que ganase básicamente Mad Lions Koi. De hecho hay una muy buena teamfight de Supa donde intentan agregar sobre él, pero se compró un brazalete de la buscadora, que le da un poco de AP, pero de igual quería simplemente la pasiva del Zonias una vez. Tengo una teamfight final y engaguean sobre él, a ver si la encuentro y la narro. Aquí la tengo, minuto 29-21 si alguien quiera verla. Humano y Team Mirwin empiezan a tradear en top. Todo el equipo de Fnatic se gira hacia Mirwin, pero encuentran un pick en Supa, que Supa se tira del Zonias y consiguen aguantar mucho tiempo con la última Mokai y matar a todo el mundo sin que siquiera Supa haya tenido problemas para pegar. Y con ese Zonias de Supa consigue ganar básicamente la partida. Después de eso nos iríamos a la segunda partida de Fnatic contra Mad Lions Koi, en la cual tendríamos victoria de Fnatic y se jugaría de la siguiente forma. Casante, Viceri, Kaisa y Nautilus para Mad Lions Koi y Poppy, Maokai, Corki, Ezreal y Leona para Fnatic. Para mí esta es la mejor partida que juega Jung en toda la partida, en toda la serie. La Leona que juega es una puta locura. Leona es un pick buenísimo, Leona, Ezreal son una línea muy opresiva contra una Kaisa que a mi parecer Supa no ha jugado bien, aparte de que no es una de carry excelente en primeros compases de la partida. La serie de Frescobie totalmente opacada por un humanoide brillantísimo con Corki. El Moquet de Razor es simplemente invertir los picks como con la Vi, aunque en este caso la Vi no se para tanto porque no hay una Poppy, pero bueno, la Leona puede hacer a las veces de Poppy porque tiene un Stun cada 4 segundos en la Q de fijación con un básico y va a estar a medio de tuya siempre porque la Vi quiere entrar en medio de todos. Además, la Vi aquí, lo siento, pero me parece terriblemente mal piqueada. ¿Cuándo la piquean? Mira, ahora que tengo abierto el BOD. ¿Cuándo piquean Vi? Vale, first pick de Vi para Mad Lions, es first pick y Fnatic responde con Corki Ezreal. En ese momento tú ya estás jodido porque ya no te hace falta ni piquearte como Fnatic la Morgana para jugar contra Vi. Tienes la W de Corki para atrás, tienes la E de Ezreal para atrás y si tú ya estás pensando en que más adelante vas a jugarte la Leona porque luego los picks son Feri Kaisa y Fnatic responde con Maokai, se va a la fase de Vance, vuelve Mad Lions Corki picando a Nautilus y tú ya sabes que vas a jugar contra Kaisa Nautilus. Te piqueas la Leona de gratis porque ya sabes la botlane y te queda el last pick de toplane. Y es lo que hicieron básicamente porque fue Casante para Mirwin, el last pick de toplane para Oscar con la Poppy y la Leona, la piqueas, estás habiendo la botlane, quedando aún un pick abierto para tal, para la toplane y sabías básicamente lo que ibas a jugar, sabías que el primer pick enemigo fue Vi, lo contrarrestas con dos ADKs y que puedes saltar para atrás, luego te metes un support que puede hacer que la Vi no moleste tanto, tira la ulti simplemente y luego ya no molesta porque está muy lejos de su equipo y la puedes stunear, lo mismo con el Maokai que también hace el mismo problema con el W y la Poppy que puede cortar la entrada de Supa, el agancho de Álvaro, Mirwin puede cortar que todo el equipo haga follow up para seguir a la Vi, entonces contrarrestan a la Vi desde el draft y luego sin Vi no tienes entrada porque al Nautilus contra esta es aún más fácil que Vi porque no tienen la ulti imparable, Kaisa no puede entrar sola y Kaisante tiene que encontrar un flanco, pero es que no vas a encontrar un flanco contra una Leona y un Maokai que te paran en el sitio todo el rato y básicamente eso pasó, sacaron ventajas de línea por buenos diveos que Fnatic es el equipo que mejor divea y a su vez el que mejor se defiende de los dives y eso le genera una ventaja muy buena porque los jugadores individualmente se defienden muy bien de los dives saben cuando irse, saben cuando jugar un dive y sacar ventajas que no deberían y saben cuando divear muy bien y muy rápido, cosa que antes no hacían, choqueaban mucho pero a base de probar y esos choqueos han mejorado muchísimo y tienen los mejores dives de la liga y las mejores contrastaciones de dives de la liga y eso hace que saquen mucha ventaja en Erwin y que exclusivamente por jugar el juego como se juega que es diveando y sacando ventajas de posicionamiento y numéricas que juegas mejor que el rival, tanto en donde estás en ventaja como en desventaja y nada, pues con esas ventajas que hicieron al principio, que tampoco Fnatic haya hecho un lado loco haya jugado en un LoL estándar, llegan muy cómodos a un midgame donde Fnatic es uno de los mejores equipos teamfiteando en Nautilus de Álvaro se pierde a por uvas mucho porque Nautilus es un personaje de marcha para adelante, marcha para adelante y marcha para adelante, tan marcha para adelante que se marchó de la grieta todo el rato porque estaba todo el rato muerto y nada, partida muy cómoda para un Fnatic donde Jung dio cátedra de cómo jugar una leona para engaguear todo el rato en línea y luego buscar los picks perfectos en las teamfights nada que decir, paliza de Fnatic al igual que la primera fue de Mad Lions si nos vamos al tercer partido donde Fnatic pone el 2 a 1 en este caso Fnatic se va al lado azul y se piquean en este orden os voy a decir primero el pick order y luego, bueno, el pick order es Miss Fortune de First Pick para Fnatic el cual estaba dando problemas en las dos partidas que se jugó o sea, en la partida que se jugó dio problemas y luego lo banearon entonces para no quitarse problemas, si piqueas Miss Fortune no me parece nada mal, está muy bien luego responden con Ashe Maokai para Mad Lions Koi el cual me parece una respuesta más que válida la Ashe tiene una línea decente contra Miss Fortune y no sabes el support rival así que no te piqueas tu support tú y te piqueas un jungla de seguridad como es Maokai responden con Ivern Leona, la leona para Jung, otra vez a sentar cátedra Jung Ivern para Razor que está muy bien, es muy flexible y le permite teniendo una Miss Fortune tener doble cargo y luego en top y medio si no quieren jugar tan... tan ortodoxo, digamos y nada, responde el final con una rel para Mad Lions se van a la fase de Bans y después de los baneos que, sin más nos queda Taliyah para Humanoid y termina en su rotación con... o sea, perdón, piquea su patristana, luego Taliyah, NAR para Humanoid y Oscar y termina Mad Lions Koi con el last pick de Nidalee el cual me parece una mierda de pick aquí de hecho se juega tres Nidalees más, tres Nidalees en total Mierwing es una puta mierda la Nidalee aquí, piqueada lo único que sale bien es que Oscar trolea, de hecho lo dice él, se ríe y todo de trolear el level 2 y morirse pero aquí me parece que es un Outrap Zafanatic muy bueno tienes la Taliyah que hace lo mismo que la Poppy Nidalee puede entrar además solo puede entrar Relly Maokai porque Nidalee con un lanzazo, vale, entras en medio Nidalee no tiene CC para entrar, entraría para hacer daño pero te mueres antes porque no puedes bursar a alguien con un Iberran al lado con el NAR puedes jugar muy bien las teamfights también a Scylain, depende de cómo se builde, en este caso se builde para teamfights tienes una teamfight muy cómoda para proteger a Miss Fortune que es una Miss Fortune que, excepto que Tristana haga los milagros que hizo alguna vez de insectearla, que por eso dio algún susto que a otra Fnatic es imposible que ganasen, básicamente y de hecho, fue Frescowel que da un poco de esperanzas a Mad Lions Koi con esos engage, haciéndole un insecto a Miss Fortune pero no puedes depender de eso, la verdad no me parece que fuera un muy buen draft de Mad Lions Koi porque requieren un skill demasiado elevado para jugarlo y es lo que le pasa a veces, pecan de coger personajes o sea, personajes no, composiciones que si no se juegan perfectas, pierden y en este caso, pues no la jugaron perfecta y perdieron Mad Lions Koi, de hecho, tuvo la ventaja bastante tiempo del partido no una ventaja muy grande, pero sí una ventaja sobre todo por la Nidalee, que sí, te saca ventaja en línea sí, te gana en línea, pero de qué sirve que te saca ventaja en línea si luego, en las teamfights no va a hacer ni nada porque además la juegas la Nidalee con Trinidad esta que no se hace tanto AP no sé si se hizo algo igual con AP al final estoy viendo, se ha hecho algo de... no, de hecho esa Nidalee la jugó con Shojin y Final del Ingenio AP se hizo después y da igual, porque le sacas 3000 de oro al NAR pero no tienes ni el daño ni el space insuficiente para poder pegar suficientes lanzas a Miss Fortune tienes que darle las lanzas a Talia te da igual darle las lanzas porque se va a estar muy bien todo el rato tienes que apuntar a Miss Fortune Miss Fortune está muy cubierta por una Leona y un Ivern y escudos de Ivern y el NAR que le dego al ponerse en medio porque va como la mierda entonces nada todo eso con el Frescowie que aquí hay mucha gente que habla de que Frescowie no tira el QSS de hecho tengo la jugada justo encima delante mía voy a verlo porque... oh, se lo tira mal, se lo tira mal, se lo tira mal creo que se lo tira mal vamos a ver salta Oscar se transforma ¿a dónde se transforma Oscar? aquí empuja a Frescowie y Álvaro estoy viéndolo, estoy viéndolo frame por frame empuja a Frescowie y Álvaro no te puedes tirar el QSS durante el knock-up porque aunque te lo tires te vas a mover igual el knock-up no te lo quitas entonces te vas a tunear igual y cuando llegas a la pared y estás tuneado no sé si se lo tira o no vale, el knock-up entra aquí aquí está stuneado ya ya no es Airborne ese es stuneado muy bien Stunet perfecto justo en ese momento NAR no puede seguir el CC porque le acaba de caer la ulti de ¿quién lo acaba de empujar? la ulti de Tristana ha caído en NAR entonces NAR no puede no puede seguir peleando pero justo se da vuelta y le mete el W a Frescowie y no le deja escapar Frescowie tiene una ventana para tirar QSS y escapar y no sé por qué no lo hace porque tiene ventana de sobra tiene como un segundo para tirar QSS y escapar pero luego ya le hacen el CC Chain y ya no puede tirarlo os olvidé de que tenía algo pero no lo tira igualmente esa partida no puedes ganarla la ganaste o sea tuviste esperanzas por algunas genialidades de Frescowie pero ya y nada practican a la fight y nada remonta oro y luego llega a la final no puedes pelear porque simplemente podías pelear por generalidades que no salieron la Miss Fortune acaba ultra por delante de hecho esta partida se acaba porque Frescowie se calienta y y no se da la vuelta le pega y lo revienta en medio y ganan y puxan o sea que lo que Frescowie trae Frescowie te lo quita y nos vamos a la cuarta donde Madeline Skoy empata la serie y que el draft es el siguiente vale os lo comento por aquí me nota un poco oxidado haciendo podcast pero bueno también es tarde llevo 9 horas trabajadas estoy cansado me lo perdonáis supongo a ver un poquito por delante un momento estoy aquí chequeando el draft aquí está muy bien tenemos que se empieza con un first pick de Ezreal el cual es muy bueno porque es potencialmente triple triple flex pick para Madeline Skoy luego responde Fnatic con Tristan Acery lo cual es muy bueno porque ya primero obligas a que Ezreal o sea obligas a que no puedas ir o sea Ezreal pueda ser más medio que otra cosa o puede ir a bot pero ya le dejas sin opciones a a Frescowie que juega a Tristana y Zeri también le juega a Zeri Mierwin por lo cual es el doble pick dos personajes muy buenos que además limitan la champion pool de los rivales para hacer más flex pick así que está muy bien aparte de que son buenos luego te responden con un Iber Brown lo cual deniega muchísimo del daño y bursteo que va a tener la Zeri y la Tristana ya que el Iber con los escudos y el Pil hace que pierda muchísimo potencial tú respondes para terminar tu botlane con una Rel y ya te vas a fase de Vans y vuelve vuelves piqueándote como Fnatic una Zira que no me paiga mucho ahora veremos las conversaciones enfrentadas responden con una LeBlanc y una LeBlanc la de Blanc me parece muy bien la Nidalee me parece una gilipollez como en el anterior mapa y como en el siguiente porque es una Nidalee a blind pick y a blind pick hay mejores picks simplemente la pilla por ego y porque cree que va bien contra muchas cosas y en este caso Fnatic responde como un casante que juega la línea tranquilo y ya está y es que Nidalee no es el flex que el flex no de flex pick sino de flexeo de guay mira que buenos somos que cree más la Joscoy vale está bien es un personaje es una herramienta pero no es tan bueno ni tan definitivo y se está viendo muchísimo que en estas partidas no ha sido para nada definitorio y que estuvo muy bien contra dos pero ya para hay un límite y nada pues básicamente los enfrentamientos de estos matchups es una top lane que saca ventaja a Mirwin porque es Nidalee y punto la composición de Madlion Skoy busca pokear y que luego pokear con el Ezreal a Nidalee tiene buen disengage y pill con Brown y bueno porque se te quiere entrar Fnatic poder holdearles el engage y volverte para atrás y seguir pokeando y luego estar a Leblanc para esa amenaza de el flanqueo y rematar a la gente que queda tocada por otro lado que bueno también puedes faltar algún engage pero no tienes mucho engage para forzar es más más que te entren y revolverte en la pelea o neutralizar las peleas que quiere hacer el enemigo Fnatic sin duda quiere ir mucho para adelante con la rally con el casante la zira se tapea bien la zira es más simplemente un follower un habilitador una persona que gana zonas y que sigue bien las peleas pero si no es un personaje que aquí decida nada en la partida simplemente acompaña y eso para Razor me parece que es horrible porque Razor juega muy bien decidiendo ya sea trutas de Ivern y pileando entrando con Bío lo que sea entonces lo siento pero no me gusta nada o con Maoka incluso no me gusta nada la zira en manos de Razor porque no le deja decidir cómo pelear y veremos como luego la sejana es mucho más definitoria y nada entonces eso la comisión de Fnatic quiere entrar más quien tiene la batuta es Oscar y Jung y la composición de Madeline Skoy se revuelve e intenta no pelear pokeando pero si pelea está cómodo siendo engagueado no engagueando esto nos deja con primero Lani Dalí no saca ventaja en línea lo cual si a minuto mira vamos a minuto 12 a minuto 12 en Lani saca pierde por 26 de oro que no es una mierda hablamos que en Lani 0-0 igualada en farmeo no sirve de nada o sea no sirve de nada sirve porque ganaron pero no cumple su función en línea que es donde más es útil luego es molesta en late game pero en línea tiene que ser útil y no lo ha sido eh diferencia de bot para Madeline Skoy como dije ya antes el Ezreal es muy bueno ganando prios si no lo contrarrestas con una mid fortune si no lo contrarrestas con una Asheke o con un Jhin que son los tres personajes que más le pueden aguantar la línea Ezreal e igualarla una Zeri no va a poder hacer nada no tiene eh daño no tiene el push suficiente para ganar la línea y que Ezreal no pueda castigarte y meterte bajo torre para los divs y es lo que pasó eh Fnatic muere en el en el 3x2 porque son mueren siendo divados con Giburn y eso es todo porque la decarec que has piqueado no es bueno contra la botlane rival ni contra el 3x3 tampoco lo juegas mejor ni nada y es un problema muy grande que tiene Fnatic en esta partida lo cual habilita que Shupa se ponga por delante y juegue muy bien esta partida aunque luego Fnatic eh consigue darle un poco la vuelta a las peleas porque la la tira pelea bastante bien eh y demás nunca llegan a estar eh igualados en oro no se quedan muy por detrás 4.000 de oro al minuto 24 no es mucha cosa eh Fnatic juega esta partida sin adcarricas todo el tiempo eh Mad Lions Coil lo hace muy muy bien eh pegan un pequeño comeback eh donde es aquí que hacen varios picks seguidos pasan de 10-3 a 10-7 matan a 4 personas en varias tandas y recuperan 2.500 de oro recuperan también a Nova bastante y ponen a Humanoid que Humanoid le mete un repaso en Parmeo y en Kills y bueno y en Kills y todo a Frescowey Humanoid se comió a Frescowey esta serie aunque fue un 3-2 en individual uno para uno se comió a Frescowey excepto en la partida Satristana que Mad Lions perdió que lo jugó muy bien a Frescowey en los Engage sobre Miss Fortune da igual se comió a Humanoid a Frescowey y nada eh básicamente pierdes aunque te pones bien porque se ponen muy bien Fnatic llega incluso a recuperar a superar en oro al final a Mad Lions Koi pero la lían la lían en una pelea ¿dónde la lían? la lían aquí ¿no? la lían en un inhibidor que no comitean bien en el Engage y al no comitar bien en el Engage llega Frescowey que consigue hacer un hacer commit sobre sobre Humanoid lo mata te quedas sin daño y tienes que escapar para atrás y después de ese escape todo en Mad Lions Koi puede seguir peleando porque con la lía y otra cosa no pero perseguir y curarte mientras persigues lo haces muchísimo y pues básicamente Fnatic no puede no puede ganar no aquí se le enfría un poco el pechito en vez de escapar para intentar holdear luego y limpiar la wave intenta quitear a 5 personas y matarlos no puede son pros es más difícil de lo que crees y por ese pequeño problema una partida que tenías perdida que luego remontas y que podías haber ganado te acabas perdiendo por jugar mal básicamente eso no tener cuidado suficiente con el blank que te estaba amenazando mucho no no escapar luego cuando ves que pierdes la fight y te termina la partida no pasa nada porque ganaste la siguiente pero podría haber sido un desastre y nos vamos a la última partida la cual se acaba de forma anticlimática dice la gente pero a mi me parece que se acaba muy bien muy bonito y muy guay porque me gustan esas formas de cerrar la gente tiene que ser no espabilada no puede ser que te entre alguien por detrás y te termina el partido no hay que exclusivamente porque tú eres medio tonto y ya está vamos a ver si me carga esto y no digo que sea más lejos que medio tonto es un call bastante inteligente de humano y si no me equivoco fue el que lo hizo vale aquí están los picks el first pick otra vez es real para más lejos que lo cual me parece bien porque aparte de ser flesh pick es un muy buen ad carry como he estado viendo toda la serie responde fanatic con corky serie lo cual bueno la serie va a ser el mismo problema que antes que de hecho ahora lo veremos y el corky es un muy buen personaje humanoid está jugando muy bien dáselo y punto lo ha jugado muchísimas series y es muy bueno porque además no le dejan jugar jone que lo tienen baneado no le dejan jugar acir que lo tienen baneado juega corky está bien muy bien yo si fuera humanoid practicaría un par de picks yo que sé Cassiopeya Morgana Medio si se puede jugar o algo así tener un poco más de repertorio porque no te vas a dejar jugar el jone y el acir en lo que queda de de leg finals creo yo así que cuidado luego después de el real y el corky serie madlion's koi responde con tristana braum y acaba fanatic su rotación con rakan nos vamos a la fase de picks amumeada por parte de el joya junto con nidalee y fanatic acaba con se juan y kenen lo cual me gusta muchísimo tienes un hard engage muy bueno y vamos a ver las compos enfrentadas vale básicamente la compo de fanatic tiene kenen tiene rakan tiene se juani tres personajes quieren entrar a tope y que lo pueden hacer bastante fácil porque los que los pueden parar son amumu que está muy bien contra esta compo y braum problema tienes que jugar perfecto siendo madlion's madlion's tiene nidalee tiene amumu tiene brown tiene tristana tiene cortar engage con la ulti de braum y la ulti de amumu disengage con la tristana pil con la nidalee y el sreal puede moverse para escapar un poquito sreal puede sobrevivir tiene que jugar muy al límite porque tiene que hacer mucho daño contra personajes que le pueden gaguear desde mucho rango porque tanto rakan como monsohkai tienen mucho rango entonces real tiene que jugarlo al límite tiene que jugarlo pixel perfect no lo hizo pero se atrevió a hacerlo supa y enhorabuena por atreverte a tener esos huevos en un quinto mapa de jugar así para adelante como lo hizo pero es muy difícil jugar eso y obviamente no lo jugó perfecto y fanatic lo castigó como es lógico en este nivel también es que es muy difícil jugarlo pero tiene que jugarlo como lo está jugando simplemente tiene que mejorar y rezar porque el rival también no veía esos huecos donde él deja el engage que no es que él lo deje es que simplemente primero el equipo es una conversación de todo el equipo de Maddaios Koi tiene que jugar perfecto para que supa no muera que es el que supa va a hacer más daño perfecto no es bien tienes que jugarlo perfecto porque tienes tienen que te va a flanquear se juega y te pueden gaguear de frente rakan puede entrar por cualquier lado aparte de que Korki puede aunque no hace tanto daño ir pokeando con los cohetes para obligarte a moverte donde él quiera entonces al final tiene que estar coordinado todo Maddaios Koi para Brown proteger al Ezreal a Mumu estar pendiente del Kennen y Tristana que no entre el rakan o sea no hay por donde por donde cogerlo hay mucha amenaza para un rakan con un equipo que tiene que estar pendiente de muchas cosas y no lo puede estar de todo y eso se demostró en la jugada del TP de Oscar donde Kennen entra y lo consigue hacer que si lo hubieran hecho bien habrían humillado a todos pero no se puede la Nidali piqueada en qué rotación de última Nidali last pick y blind pick para que te cojas una Kennen de gratis porque el Kennen aquí es gratis contra Nidali mi opinión es que como Mirwin no se desapegue un poco a Nidali que a lo mejor quieren dar fake info para las siguientes series que la gente empiece a banar Nidali pero es que no es relevante o ellos dejan de comerse la fake info o nada porque no es relevante a nadie le importa a Nidali te la piqueas y ya está no es como que tengas un super winrate con ella de hecho mira lo podemos ver Mirwin match history ¿cuántas Nidali ha jugado? aquí me faltan me faltan Nidali mira se jugó solo 4 Nidali y tiene 50% de winrate ganó ganó una contra Fanatic otra contra G2 y perdió dos contra Fanatic no es el pick que tú crees que sea no es para tanto la Nidali da más miedo el Smolder quizás la Lulu y el Corki pero teniendo en cuenta de que tu midlaner no puede jugar Corki no te van a dejar Corki a ti lo siento y mucho menos contra gente como Caps y Humanoid que lo juegan muy bien o sea que Mirwin pierde mucho potencial cuando no puede jugar esas cosas pero bueno es lo que hay nada básicamente partida liadita de Fanatic donde sale todo muy bien para Madlion's Coy al principio Madlion's Coy le sale todo lo juegan muy bien pero llega un momento en el que Oscar Inning dice espera que yo soy Kennen yo puedo hacer lo que me salga de la punta del tipo Tordo y ahí busca un buen flanco un buen TPA y Fanatic se recupera en oro empieza a encontrar mejores picks que no hace ninguna teamfight completa empieza a encontrar mejores picks la teamfight buena que hacen es la del es una en el en el dragón que la tengo aquí la voy a poner es la narro básicamente Fanatic pushé a medio justo antes de la serie del dragón y spotean a el Yoya que quería engagear por detrás vale el Yoya está solo un Amumu solo puede tener la última pero está solo no va a ganar tiempo para que nadie haga nada ni está cortando ningún engage este Amumu está piqueado para cortar engage de Kennen y de Rakan sobre todo porque el de Chihuahua no lo cortas porque es un skill shot eso lo tiene que parar Kennen lo tiene que parar a Mumu con la ulti que hace y te deja quieto y luego te mete una venda y te mata a todo su equipo entonces ese Amumu donde estaba lo obligan al Yoya a dar mucha vuelta y eso hace que Fanatic pille el aprío de medio y pueda meterse muy fácil en el dragón un dragón que justo sale Razor puede comer mucho terreno también el Yoya falla un par de vendas aquí intentando engagear y nada Oscar le pilla literalmente todo toda la espalda al equipo de Mad Lion's Coy obliga a que Supa no pueda pelear porque aunque no lo mata lo deja muy tocado y Supa no puede pelear Fanatic se come por el otro lado la partida porque es lo que dije yo si Supa no pega no hay daño se comen a Mumu Brown se muere solo Oscar y se van al Nashor ya está así de fácil si Supa muere perfecto si será fuera de la teamfight también vale y fuera de la teamfight se fue y nada así de fácil fue la pelea para Fanatic esa después de haber hecho el engage bueno de Oscar y Fanatic tenía la partida de cara ya porque ya tenía mucho más oro que Mad Lion's Coy le sacaban 5000 ventaja en todas las líneas menos top lane y nada vamos a analizar cómo llega Fanatic a la situación de acabar por medio tan rápido bueno primero cuando mata aquí el dragón se hacen Nashor abren inhibidor tienen Prio de medio muy bien Mad Lion's Coy ¿por qué acaba Mad Lion's Coy en la zona? vale esto es el error de Mad Lion's Coy creo yo Fanatic pilla Prio de medio y se va a robar la jungla de Mad Lion's la cual le pertenece porque han pillado la Prio por tener el Nashor muy bien entonces Mad Lion's Coy llega y dice ah pues te voy a seguir te voy a chasear estas cosas cada vez Mad Lion's de over extendear y Fanatic pues se va simplemente Mad Lion's sigue pushando pero no en la zona que les correspondería del mapa y se meten a la jungla de Fanatic a buscar trufas a buscar un pick un pick que Fanatic no compra un pick que Fanatic no comitea y un pick que Fanatic no está porque Mad Lion's está en la zona de abajo de la botlane y Fanatic va por la zona de arriba Fanatic que ya no tiene el Nashor pero tiene Prio por los superminos que va a tirar el inhibidor o sea Fanatic va a pushar siempre en midlane y tú estás buscando un pick en la jungla de Fanatic cuando Fanatic con pushar te gana solo y nada básicamente no comitea la pelea o sea Mad Lion's Coy intenta pelear no encuentra ningún buen ángulo de pelea Mad Lion's Coy se va y dice no podemos pelear que nos están yendo a la base y terminaron básicamente por eso porque ahí tenías que comitar una pelea que era una pelea mala yo creo que le van a perder igual porque Oscar tenía todo para flashearse en el medio o sea esa pelea que estaban buscando es mala pues no la toman intentan paquear y no se da tiempo esto es un problema que tiene a veces Mad Lion's Coy de no decidirse a terminar de una forma u otra las partidas les falta como un un toque de decisión que si fixean aquí podían haber hecho o la pelea o haber sido antes y a lo mejor perdían igual pero por lo menos decidían la partida y no se acaba simplemente porque alguien dice terminamos que son tontos que fue lo que pasó ya llevo una hora grabando me cago en la vida chaval nada vamos a hablar rápidamente de las dos partidas que quedan de Season Final si nos vamos y me voy a dormir o algo chaval que son las 12 de la noche aquí que Mad Lion's contra G2 y Fnatic contra el que gane yo como fan de Fnatic tengo dos visiones quiero que gane G2 para ganar al eterno rival en la final y esta también es una visión de cagón si G2 llega a la final Fnatic solo tiene las opciones ganar y vengarse o perder y bueno es lo que hay pierdes contra el de siempre sin embargo si llega a Mad Lion's Koi para mi es la final fácil porque no hay bloqueo mental contra Mad Lion's Koi cuando contra G2 si lo hay claramente entonces si llega a Mad Lion's Koi es más fácil ganar las League Finals pero si las pierdes es una putada porque has perdido contra el equipo que no es G2 no hay excusa no hay bloqueo mental no hay nada es simplemente una derrota más dolorosa contra Mad Lion's Koi entonces tanto para lo bueno como para lo malo quiero que G2 gane a Mad Lion's Koi para que Fnatic gane su torno rival y si pierden por lo menos no ha sido contra otro equipo distinto pero igualmente me da igual quien gane la visión es el partido del sábado de Mad Lion's contra G2 es indiferente para Fnatic porque tiene que ganar a los dos y ahora vamos a hablar de quien creo que va a ganar yo lo siento mucho pero a mi me parece que G2 va a ganar MDK ya lo vimos cuando G2 perdió perdió contra MDK por todo el tema de Aurora si no me equivoco que ya no se puede jugar Aurora pero en aquel partido se podía jugar Aurora y hubo más de Aurora no estuvo Aurora en ningún momento abierta para que la pudiese jugar Mad Lion's Koi y G2 no podía jugarla porque Brokemelein no la juega y parece que Caps no la ha jugado muy bien entonces Caps estuvo spameándola y justo la han baneado de competitivo no de las partidas entonces Caps que ahora que la ha practicado no puede jugarla con esta baneada de competitivo pero bueno se vio esa intención de voy a spamear a tope aunque estemos clasificados a un mundial hay que ganar a la Sixth Finals voy a seguir trajardeando y los de J2 están trajardeando mucho ganaron muy cómodos a Giants contra VT dieron una buena cara aunque bueno en los otros primeros partidos podemos comprar que haya sido un poco de probar el meta y probar otras cosas para intentar llegar mejor y tener más recursos para los equipos cueros que son Mad Lions Koi y Fnatic y veremos para mi el favorito es G2 contra Mad Lions Koi va a ser un 3-1 la victoria de Mad Lions Koi va a ser una partida en la que consigue piquear cómodamente un last pick para Mierwing que en este caso me voy a jugar a tirar un triple va a ser Kasadin no es coña es broma no se pero vamos que yo creo que Mad Lions Koi puede buscar una victoria contra G2 3-1 para G2 que vendrá en serio vendrá en modo prime vendrá jugando a lo que sabe jugar y al LoL que conoce y al LoL que controla Jack se habrá puesto las pilas a aprender a jugar el juego sin que Kaps le shot cale todo y tendremos en la final el domingo 1 de septiembre Fnatic contra G2 en la cual será un 3-2 para Fnatic donde ganará la última partida porque en first pick de Nidale para Razor quise la carrera él solo así de sencillo 3-1 G2 3-2 Fnatic en la final no hay análisis solo corazón lo siento mucho por este podcast si os ha gustado porque estaba muy cansado y si os ha gustado muchas gracias por soportarme con esta voz de mierda y con este cansante y con esta poca fluidez mental recordad 100 likes no pero recordad 100 views y 15 likes y habrá un par de podcast más este año no sé cuántos ni sé cómo ni sé dónde ni sé por qué pero lo sabrá y si Fnatic gana la final del domingo la semana que viene habrá un vídeo de la historia de Fnatic nada más seguidme por donde queráis o no me sigáis suscribiros si queréis dejad de hacer like si queréis que haya más podcast compartidlo por todo el mundo y nada seguiremos salvando el LOL si a vosotros os interesa y si no pues yo me quedo muy bien muy feliz con mi vida tranquila estudiando y trabajando aunque ojalá vivir de esto ojalá pagarlo un editor para eso tener que hacer la parte divertida pero si todo fuera tan fácil no sería vida sería jugar en bronce dicho esto un saludo a todos y recordad que lo más importante en esta vida es tener tiempo para beberse una cervecita y si eres abstemio beberte una coca o olita y si no bebes azúcar beberte una agüita tranquilito en la terraza de un bar fomentando la hostelería y dejando propina única y exclusivamente si tú consideras que es necesario nada más hasta la próxima ¡Gracias!